¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa Rock Startup, donde tenemos a los rockstars de los negocios, emprendimiento, startups. Y hoy, como todas las semanas, tenemos grandes invitados. Y pues aquí no se le ha ocurrido tener un masaje en casa y una experiencia totalmente única. Y también tener unos productos o una ropa totalmente fenomenal. Pues todos hemos soñado con ella. El día de hoy tenemos a dos grandes invitadas que tienen dos startups totalmente disruptivas y exitosas. Y pues vamos a arrancar este programa de Rock Startup. Para comenzar, tenemos a una mujer súper exitosa, que estoy muy contento de tenerla hoy de invitada aquí en Mundo Ejecutivo. Tenemos a Hele Jefsen. Jefsen, ¿por dónde estás, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu casa. Que tú ya eres de las consentidas aquí. Sí, la verdad, poco tiempo de conocernos, pero de verdad que vibras muy padre. Ya, como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Jele, aquí, fíjate, ahorita este es el... Al principio lo que me interesa aquí es que toda nuestra comunidad de Rock Startups, de startuperos, te conozcan un poquito. ¿Por qué? ¿Qué te gusta, qué te apasiona, qué te mueve? Ok. Uy, son muchas cosas, yo creo. Pero me gusta y me encanta. Pues obviamente el tema del emprendimiento, por razones naturales, es algo que es una adrenalina total y que 99% del tiempo me encanta. Siempre hay etapas que... O sea, el emprendimiento te gusta, te mueve. Sí, me encanta, ¿no? Me encanta lo que es, me encanta lo que implica, me encanta lo que consigues hacer por otra gente. O sea, es una parte que me encanta. Y me encanta, pues más que nada me encantan mis hijas, yo creo que eso por encima del emprendimiento. Ok. Sería, si tuviera que elegir algo en la vida serían ellas. Y después me encanta esquiar, fui profesora de esquí muchos años y eso es una pasión. Me encanta estar con amigos, me encanta viajar, pues yo creo que las cosas que... O sea, de hobbies, el viaje, el esquí y en lo profesional, el emprendimiento te apasiona tocar esos temas. Y bueno, y la familia, ¿no? Si alguien te quiere ganar, te quiere conquistar, ¿qué es lo que te debe platicar acerca de qué? ¿A dónde te debe invitar a comer? Pues mira, a mí me conquista la gente de buen corazón. Soy muy de... Y creo que eso es algo que notas en... Mirando los ojos a alguien, esa parte de que sean buenas personas, esa creo que para mí es el valor principal de la vida. Y llevarme a comer a cualquier sitio rico y preferiblemente mucho helado. O sea, si alguien te invita o te lleva un litro de helado... Sí, ya, ya, ya. ...probablemente... Me ganaron. Ya te ganaron. Ahí está un dato muy curioso. Sí, sí, sí. Pues Gale, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa Rock Startup también. Tú tienes una startup totalmente disruptiva. Ahorita vamos a profundizar, pero platícanos muy breve, en un minuto. ¿Tú qué dirías que es Escape? ¿Qué experiencia única le das a todos los que han probado y hemos probado estas experiencias? Pues Escape es una aplicación de spa a domicilio. Entonces lo que hacemos es trasladar la experiencia del spa a domicilio a través de una aplicación, ¿no? La parte tech. Entonces eso, en pocas palabras, es lo que es Escape. Y es totalmente una experiencia y algo único y disruptivo. Y encontraste un nicho padrísimo. Muy bueno, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo creo que yo soy mi principal clienta. Entonces, sí. La verdad es que esta parte del bienestar creo que se ha vuelto mucho más... Que la gente lo entiende mucho más hoy, después de la pandemia. Creo que es algo que todo el mundo sabe ya que es algo necesario. Y que cuidarse, dedicarse un tiempo y que el tema del bienestar hay que cuidarlo. No, el bienestar emocional, físico y cómo no, de repente darnos un lujito con unos masajes totalmente... Sí, ahí la desconexión de un rato, sí. Fíjate, Helen. ¿Y qué más nos quisieras, en esta muy breve introducción de tu persona, qué más nos quisieras compartir de ti? ¿Qué frases te gustan? Ahorita te decía, yo te compartí mi frase, ¿no? A mí me mueve. Yo voy diciendo, la perseverancia es la llave del éxito. ¿Cuál es la tuya? No, te la tendría casi que copiar, pero yo siempre digo que la constancia y la tenacidad son los ingredientes clave de un emprendedor. Y lo tercero sería la pasión, ¿no? Si combinas esos elementos, no hay manera de que no te vaya bien. O sea, son tus tres palabras de poder. Constancia, tenacidad y... Y pasión. Y pasión. Sí, sí, mucha pasión por lo que vayas a hacer. Fíjate, yo descubrí la palabra tenacidad después de tener bien identificado lo de perseverancia, porque la tenacidad, o corrígeme si estoy equivocado. Sí, pues van muy de la mano, ¿no? En realidad. Pero tenacidad, si necesitas dar un poquito, cambiar un poquito, uno debe girar un poquito el rumbo para llegar al objetivo. Sí, sí. Porque si no, uno cae en la constancia o en la perseverancia y en la cerquedad. Pero sí, creo que son cosas claves para lo que vayas a emprender, chiquito o grande, creo que son ingredientes para cualquier emprendedor básico. Sí, ¿no? Y el tema de la pasión, ¿no? O sea, cuando te conocí, Helen, se escucha esa pasión y esa congruencia y coherencia de que lo que estás haciendo y lo que comunicas te mueve. Sí, es que eso de despertarse en la mañana y hacer algo que realmente te encanta, ay, yo quisiera que todo el mundo tuviera oportunidad de hacer eso, ¿no? Que tu parte laboral sea, que te levantes con ganas de ir a hacer algo que casi no se siente como trabajo. Eso es, pues es un lujo en la vida eso. Sí, fíjate, eso lo tocamos ahorita que entra en nuestra siguiente invitada, que es una amiga tuya. Pero el cómo vamos a encontrar, cómo encontramos nuestra pasión, luego es muy fácil decir, no, pues es que encuentra tu pasión. Entonces hay que platicar un poquito de cómo la encontramos. Sí, cómo la encontramos, sí, eso está interesante. Pues estamos cerrando esta primera sección aquí en Rock Startup y pues bienvenida. Ay, muchas gracias. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos con nuestra segunda invitada aquí en Rock Startup. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El Inegi confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos C-Labstick, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de C-Labstick contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Avedul. C-Labstick le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. ¿Qué tal? Continuamos aquí en Rock Startup, ahora con nuestra segunda startupera y totalmente con un emprendimiento, una startup totalmente innovadora, exitosa y tenemos a nuestra amiga Lucía Martínez de Tróquer. Amiga, ¿por dónde estás? Aquí. Bienvenida, Lucía, aquí. Gracias. Es tu casa. Bueno, creo que ya se conocen. Sí, claro. Soy muy, yo soy de sus clientas. Yo igual. La segunda mejor clienta. La segunda. Ella es la primera, yo soy la segunda. Tal cual. Lucía, pues ahorita como te comentaba, esta primera, bueno, esta segunda sección, porque la primera fue de GLE, es que te conozcamos un poquito a ti como persona. Ajá. Muy breve, y aquí es, ¿qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Cómo llegaste a esta idea? Bueno, eso lo tenemos un poquito más adelante. Ajá, sí, 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 sí. Ahorita, enfocándonos en ti, ¿qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Me gusta crear soluciones. O sea, yo creo que hay algo dentro de mí que todo el tiempo estoy buscando cómo mejorar el mundo. O sea, te quiero poner siempre mi granito de arena y decir, es que de esta forma podremos solucionar. O debería de haber algo ahí para que, o sea, como que siempre busco soluciones, es algo que a mí me gusta. Que a veces también está mal, ¿no? Como que todo el tiempo quieres estar solucionando todo y pues no, ¿no? Y luego, entonces, esa parte de ser creativa para poder encontrar soluciones a mí me encanta. Me encanta estar con mi equipo, con el equipo. Me gusta la gente franca, honesta, que es como es. No me gusta la gente que tiene doble cara. No me gusta no leer a la gente. Me choca. Y pues otra cosa ya que me apasiona y que también me gusta que fuera de como de la parte laboral. Me gusta mucho igual estar con mi familia, poderme ir el fin de semana al bosque, no poder, no ver a nadie. Eso como que me da paz emocional y me encanta bailar. Yo creo que eso es algo que, o sea, hay una clase de zumba y yo, vaya a la clase de zumba. Hay una clase, no sé qué va. O sea, la música está en ti. Sí, sí, me fascina bailar. Entonces, te gusta la creatividad, te gusta resolver problemas, hasta te apasione y hasta de más, como tú dices, ¿no? Sí. Si alguien te quiere conquistar, te debe llevar a bailar. Me tiene que llevar a bailar, sin duda. Así como a Gélez le doy a dar un litro de helado. Al cual, a mí que me lleven a bailar. A mí que me lleven a bailar. El helado también, con un helado. Con un helado. Ahí están los dos tips para cuando quieran conquistarlas. ¿Y qué música? Música, a mí me gusta, la verdad es que es como el alternativo rock, alternativo folk. Soy más de la música que estuvo como más de moda entre los 2008, 2010, 2013. Este tipo de bandas como muy alegres, happy music. O sea, si fueras un concierto. Pero no para bailar. ¿A qué concierto irías? Iría a, bueno, es que son en inglés, pues hoy me gusta mucho Vampire Weekend, me gusta justo Kings of Convenience, que ahorita estuve en Polanco, me fui y me trepé, porque no conseguí boletos y de repente estoy pasando, vivo ya ahí, cerca de ahí. Me bajé a mi hijo, yo venía con mi hijo y le dije, te trepas conmigo en las barras, a la barda así, viendo el concierto, hasta que pasó mi esposo por mi hijo, porque yo decía que no, yo me quedo acá, todo el concierto, no me movía, así yo, cantando todas las canciones. Entonces sí, yo me encanta ese tipo de música y de bailar, pues de todo, te digo, o sea, como que... Hasta clases de Zumba, ¿no? Hasta, sí, hasta reggaetón, lo que sea. No, bueno, pues ya te conocimos un poquito, gracias a las dos por compartir y pues ahorita también, como le decía Ángel, en un minuto, dinos qué es Troker, cómo encontraste esto y qué es lo que haces. Ok, bueno, pues Troker es una plataforma en línea en donde puedes comprar y vender tus productos, sí tratamos de que los productos sean de calidad, no necesariamente de marcas, pero pues sí lo que queremos es incentivar que seas más consciente de tu consumo, de tus compras, en lugar de estar siguiendo comprando fast fashion, que puedas empezar a comprar productos de calidad, menos productos que después puedas revender, ¿no? Es como los coches que si ya cuando vas a comprar un coche dices, bueno, cuando yo lo vaya a vender, ¿qué tanto se va a devaluar? Esa es la forma en que tenemos que ver nuestra, la forma en que nos vestimos. Ahorita dices productos de calidad para todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué tipo de productos? Sí, bolsas, ropa, zapatos, accesorios, o sea, lentes, para de hombres, sí, carteras, relojes. Y lo que tú predicas es que hay que comprar calidad más que fast fashion, ¿no? Sí. Y que hay que enfocarse. Y te lo juro que te cambia, ya que sabes que existe Troker, ya a la hora de que vas a comprar algo que te gusta, ya vas con la mente, y no sé si te ha pasado a ti, pero ya vas con la mente decir, es que esto lo voy a poder revender después, o sea, lo voy a usar y cuando ya no lo quiera lo voy a vender y alguien más lo va a poder aprovechar. Es, es, es decir, nosotros decimos que estamos democratizando la moda de calidad, ¿no? Porque justamente todos vamos a, todos ya podemos tener acceso a productos bien hechos, que es lo más importante. O sea, esa sería la propuesta de valor de Troker, o sea, estás democratizando la... Pues es que es de los dos lados, por un lado estamos haciendo que personas como cualquiera de nosotros pueda monetizar su guardarropa, ¿no? O sea, hacer dinero de tu ropa. Porque mucha gente, ¿qué hacía con eso, no? O sea, realmente, ¿dónde lo pones? ¿Lo regalas? ¿Lo tiras? Exacto. De hecho, pues es un consumo circular, ¿no? Antes llegabas, comprabas algo, lo usabas y lo guardabas en el closet y era completamente lineal la forma de consumo. Es, antes de que existiera Troker. Ahora ya compras, usas y luego con ese dinero lo vendes, más bien lo vendes y con ese dinero te puedes llegar a comprar algo más o, este, o empezar a ahorrar, ¿no? También. Entonces, es una oportunidad, o sea, es una oportunidad para el vendedor porque puedes monetizar y es una oportunidad para el comprador porque te puedes democratizar, porque estoy democratizando la moda o estamos democratizando. ¿Quién forma la comunidad de Troker? O sea, pues de todo, o sea, somos, ahorita ya somos 300 mil usuarios, este, hay compradores, vendedores, digo, de compradores tenemos bastantes y son personas que sí que están viendo que tienen una oportunidad. Entonces, todo el mundo dice, ay, a lo mejor es que Troker se me hace muy de nicho porque lo que vende son productos de bajo, de bajo valor, pero no, o sea, nuestro target es también, pues, de todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Niños también? No. O sea, está hecho para adultos, hombres y mujeres. Sí, o sea, yensi para arriba. Ok. No, pues sin duda hay que tenerlo presente y la última aquí antes de pasar a nuestra plática entre los tres. ¿Cuál es tu frase? Ay, es que no, el mío está chafísima. Voy a decir una frase que van a decir, no, no, ¿en serio? No, pero es que yo sí creo que hay que tener cuidado con lo que decíamos porque se puede cumplir, ¿no? Es algo que yo siempre digo y es porque yo sí me he dado cuenta que todo lo que pienso, todo lo que deseo, lo puedo lograr. O sea, más llevado hacia eso, ¿no? Este, a que cualquier cosa que nos propongamos lo podemos lograr. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con qué nos proponemos porque se va a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, está muy clichésoso, pero bueno, esa es mi frase, yo diría. O sea, hay que ser muy cuidadosos con lo que deseamos. Porque se puede cumplir. Porque se puede o se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque se cumple. Tal cual. Entonces, tenemos que escoger muy bien el... Eso es otro tema que me gusta mucho, el tema de la visualización. De visión, de tener visión y decir, eso lo va a lograr, lo va a lograr. Pero, ahorita estoy en etapa que estoy visión, visión, visión y no logro nada. No, no es cierto. Ahorita nos compartes esas visiones. Pero, sí. Más bien compartimos la de los tres. Sí. Y, pues, cerramos esta segunda sección de aquí en Rock Startup y, pues, continuamos aquí y regresamos aquí en esta plática que vamos a tener entre los tres. Saludos. En Grupo Mundo Ejecutivo siempre nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Y en esta era digital no será la excepción. Por eso nos estamos transformando a través de estrategias originales e innovadoras. Cada año logramos más de 300 millones de impactos gracias a nuestro ecosistema 360. Nuestros más de 13 títulos editoriales y periódico suman más de 340.000 artículos especializados en temas financieros, empresariales, turismo, estilo de vida y dedicados al reconocimiento de la mujer, con los cuales hemos llegado a más de 40 millones de lectores. Diariamente, más de 600.000 contactos reciben nuestro newsletter con las noticias más relevantes de los sectores de negocios, política, management, pymes y entretenimiento. Tenemos más de 30 programas de televisión que han sido vistos por 1.200.000 televidentes. Nuestros programas de radio son escuchados por un millón de radioescuchas. A través de nuestros 50 eventos sectoriales, hemos logrado reunir a más de 12.000 asistentes. En la parte digital contamos con más de 4.000 videos que han alcanzado más de 6 millones de reproducciones en nuestro canal de YouTube, más de 5 millones de impactos anuales en redes sociales, 34 millones de alcance en nuestros eventos vía streaming por medio de la plataforma digital Mishow. En la parte del e-commerce estamos cubiertos gracias a nuestra plataforma Mishow, con la cual llegamos a 16 millones de usuarios mensualmente debido a los productos especializados de primera calidad. Nuestros 9 sitios web han logrado obtener más de 8 millones de usuarios únicos al año. También hemos creado MEDI, el primer instituto empresarial online, el cual brinda educación de calidad y una amplia gama de contenidos con acceso desde cualquier parte del mundo. Esto se ha logrado gracias a las alianzas estratégicas comerciales que cada año sumamos a nuestra database y a los más de 1.000 colaboradores que conforman nuestra plantilla laboral. Es por eso que 45 años de historia y de experiencia como una multiplataforma de medios nos respalda como un recurso de credibilidad y excelencia. Siempre comprometidos a dar la mejor información para generar mejores negocios y ayudar al crecimiento de México. Continuamos aquí en Rock Startup y pues antes que nada pues nuevamente gracias a las dos por acompañarnos y compartir así de sus personas y de sus emprendimientos. Ahorita platicamos acerca de la pasión y también de la visualización, pero primero vamos a tocar el, por orden como fue con Helen, el tema de la pasión, ¿cómo encontramos nuestra pasión? O sea, quien quiera. Pues mira, yo creo que la pasión, la verdad es que para mí ha sido así. Por ejemplo, en mí, en lo que yo trabajo hoy en mi startup, era un tema que no era mi pasión, ¿no? Se volvió mi pasión. Yo creo que también cuando le metes muchas ganas y energía a algo, acaba siendo tu pasión, como que lo acabas casi. O sea, las horas vuelo, ¿no? O sea, si estás ahí y es algo tuyo. Y siempre es esta parte, ¿no? Le encuentras las cosas buenas y sí, como que acabas disfrutando algo que haces y se vuelve como tu pasión. O sea, que realmente no necesariamente tienes que emprender en algo que sea tu pasión desde el arranque, sino que se puede ir convirtiendo en tu pasión. Sí, pero yo creo que la pasión tiene que siempre desasociarse de la parte económica, a menos que sí sea tu drive. Pero siento que tenemos que tratar de buscar que la pasión no tenga que ver con el lado económico, sino que tenga que ver con lo que te hace feliz, no lo que te mueve internamente. Sí, lo económico es una consecuencia y la pasión es encontrar qué realmente nos mueve hasta el corazón, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y yo lo que daría el consejo, pues es donde, realmente donde te van diciendo es que, Jele, tú eres muy buena para dar masajes. Entonces, tú eres muy buena en moda. Y cuando uno escucha estos consejos que luego uno no se la cree, es cuando, o sea, yo les invitaría a todos que cuando nos den esos elogios los recibamos y tal vez va por ahí donde podemos. Sí, porque igual yo tampoco creí que me fuera a dedicar a esto. Todo el mundo me decía, tú, te encanta la moda, te encanta siempre, deberías dedicarte. Y yo, no, ¿qué? Yo no quiero ser ni diseñadora, ni, o sea, me gusta la moda y ya. Y pues acabé haciendo troquer, ¿no? Imagínate. Sí. Y ya qué tiempo, troquer, ¿cuántos años? Ocho años. Y empezó justo como un intercambio entre ropa con amigas y de ahí fue la idea de crearlo ya a grande escala. O sea, empezó en algo muy pequeño. Sí, como entre amigas de decir, oye, qué padre, yo quiero eso tuyo, tú quieres eso mío. Y al día siguiente estar estrenando era como, no me costó, ¿no? O sea, tu primer grupo de amigas de 20 personas. No, menos, somos, o sea, siete amigas. O sea, troquer nació con un intercambio entre siete amigas. Ah, sí, la idea, la idea. La idea. La idea. Y ya de ahí sacamos esa, bueno, saqué esa idea para poder llevarlo ya a un modelo de negocio. ¿Escape, cómo nació? Sí. Pues, escape nació porque yo había tenido espas físicos muchos años en Estados Unidos y aquí. Y veía un poco la necesidad, bueno, había dos puntos, que era, un tema era que los fines de semana se llena mucho y entre semana la gente no tiene tiempo. ¿No? De trasladarse a un lugar, ¿no? El traslado, toma el masaje, vuelve a tu casa. O sea, ese tiempo. Pero la gente sí lo necesitaba entre semana. Entonces, era cómo consigo, ¿no? Crear esa experiencia a domicilio. Y después había otra cosa que en el mundo de los spas tú entras como un estado un poco, como, igual es una palabra un poco cliché, pero como un estado zen, ¿no? Cuando terminas tu masaje de relajación. Y a mí no me gustaba que se cortaba, ¿no? Cuando sales del spa de tienes que pagar en recepción, ir al coche y así. Entonces, como que se corta ese círculo. Yo decía, sí, en tu casa no lo cortas. Entonces, ese estado en el que entras como que sigue. Y yo creo que ese es el éxito de escape. Es que sí se vuelve un diferenciador a tomarlo en... Es como el taxi, ¿no? Justamente. Es horrible que tenías que sacar dinero, tenías que sacar cash y si no tenía cambio. Es como que esa idea también de que tienes una experiencia y que no quieres que te la rompan. Exacto. Justo. Entonces, eso fue un poco la razón de escape. O sea, ya traías experiencia en la industria del spa y de ahí ubicaste este diferenciador y esta experiencia única. Y mi socio tenía muchas ganas de abrir una empresa basada en app, ¿no? Entonces, fue la combinación ahí de... O sea, entre tú que tenías la experiencia en los masajes, bueno, en el spa y tu socio en lo tecnológico. Sí, entonces ahí se juntaron. Sí, se juntó. Y fíjate, ¿lo visualizaste? Pues, o sea, una parte sí, pero creo que nunca me imaginé lo que podía llegar a crecer. La verdad es que creo que si me hubiesen dicho, ¿no? Hace un par de años el crecimiento, no lo hubiese podido ver así. Pero era algo que me hacía mucha ilusión y que me parecía... Es que, como decía Lucía, ten cuidado con lo que visualizas, ¿no? Porque si no... Sí, 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 sí. ¿Tú Troker lo visualizabas a dónde ha llegado? Sí, yo creo que, o sea, yo antes de empezar Troker, pues yo hacía... Yo era productora creativa de un canal de televisión grande, era como de la agencia de publicidad y justamente hacía proyectos de principio a fin, todo el tiempo, de principio a fin, de principio a fin. Entonces, siempre tenía... O sea, mi formación durante ocho años fue, esto que traigo en la cabeza lo voy a hacer y va a tener que quedar como lo traigo en la cabeza. Entonces, de cierta forma, sí dije, esto tiene que jalar porque si a mí me apasiona y yo estoy viendo una necesidad, tiene que haber otras personas que tengan esta necesidad de vender su ropa y sus accesorios, etcétera, y pues ver, o sea, un beneficio de eso. O sea, sí lo visualizaste. Sí, ahora, sí, lo que no visualicé es todos los problemas que empiezan a haber a la hora de abrir... Los retos, ¿no? Sí, los retos. Cualquier startup, cualquier emprendimiento. No, que de repente sí, 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 sí. Pero tú que eres increíble. Yo soy fan, así que sí, lo tenéis que buscar. La verdad es que es un concepto tan logrado. La finalidad aquí en Rock Startup, amigas, también es que toda la audiencia se lleve un consejo de negocios, de emprendimiento, puede ser de la app, del e-commerce. ¿Qué consejo nos quieren dar? Pues mira, yo creo que el consejo que yo siempre doy es que piensen siempre en que, ¿no? Lo que ven, ¿sabes? O sea, yo si hubiese conocido a Lucía hoy, ver Troquer, ¿no? Pues ves estas empresas grandes, exitosas. Piensa que todo empezó de chiquito, ¿no? O sea, que visualízalo en ese sentido de que no te dé miedo esa parte, que todas las cosas empezaron, pues así, ¿no? La historia de las siete amigas, la idea. Festejar todos los pequeños éxitos, ¿no? Como la foto de Jeff Bezos, que hay una foto muy famosa, que está en su escritorio, en un espacio vacío, feo, cutre, ¿no? Y así empezó Jeff Bezos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede empezar. Tu foto sería en esa reunión con esas siete amigas, ¿eh? Exacto. Con el café. O con nueve meses de embarazo, diciendo, hablen ustedes, están no teniendo contracciones en un cuartito ahí donde era mi oficina, ¿no? Ese es todo el contexto. Y tu consejo de negocios o emprendimiento. Uy, pues es que hay, o sea, no sé. Pues yo creo que, ay, está difícil, perdón. Es que son tantos. Ya nos diste varios. No, pues el tema justo de no darse por vencidos, de creer en tus ideas. Creo que es muy importante creer en las ideas. Obviamente, pues a mí mucha gente me decía, ¿qué es lo que estás haciendo? No lo entiendo, ¿no? Y era porque no existía. Era un modelo de negocio que no existía. Entonces, si traen una idea en donde a lo mejor no existe, pues crean en eso, ¿no? Y yo creo que algo, un consejo muy importante es simplicidad también. Tratar de simplificarse la vida, tratar de ser simples en la ejecución de los proyectos. No ser demasiado rebuscados. Sí, o sea, sencillo y al grano. Exactamente. Y fíjate, aquí yo me quedaría con la reflexión de que, pues encontrar estas oportunidades en las industrias, en los nichos. O sea, ustedes dos son ejemplos claros de éxito y cómo detectaron esta oportunidad en industrias de años. Y que nada más aportaron este diferenciador y este toque innovador y junto con su liderazgo, pues vean dónde están. Pues de hecho, perdón, ya va nomás. Este, no, también otra cosa que decimos es que dignificamos la segunda mano. O sea, la segunda mano existía de hace años, pero era mal visto, ¿no? Entonces, de cierta forma fue dignificar la segunda mano. Sí, eso es verdad. Sí, eso es dignificar y hacerle este toque de buen gusto que tú le has puesto con tantos años tener en troca. Sí, sí, que lo pusiste desde moda al final, ¿no? Sí, es estampado. Pues ya están, ya llegamos al final del programa y pues, ¿cómo la seguimos a las dos? Y nosotros estamos como Escape MX en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Y descarguen la app. O sea, hay que descargar la app, hay que seguir Escape. Hay que descargar la app. ¿Y cómo te seguimos a ti, Hele? Ah, yo estoy, uy, está difícil. Hele Jepson, pero... No, no, Hele Jepson. Yo, bueno, sigan Troquer MX, este, ahí están, van a poder ver. Y hay que entrar a la página y ver toda la oferta que tienes. Venganse a nuestra página. Yo estoy como Lucapri en Instagram, fácil. Y ya, y en LinkedIn. Pues gracias por estar aquí en Rockstar Top en Mundo Ejecutivo. Y pues nos despedimos aquí de este gran programa. Yo soy su amigo Fernando Gaco y los esperamos como todas las semanas con grandes invitados donde tenemos a los rockstars de los negocios y el emprendimiento. Saludos a todos. La perseverancia es la llave del éxito. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó